Zacatecas, junio de 1914. La División del Norte ataca a las fuerzas de Victoriano Huerta por los cuatro costados. Villa Ordena, Felipe Ángeles, dispone la estrategia. Los cerros de Loreto, El Prillo y La Bufa son tomados a sangre y fuego. Toma de Zacatecas, decisiva para la derrota del huertismo y la mayor victoria del ejército revolucionario. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Gobierno federal.